¿Siempre fiel al bolero, amigo trovador? Siempre. Me voy. Celosa. Sorra. Yo ya no la quiero a ella, ¿no te das cuenta? Yo te quiero a ti. Estoy contigo. Enconterado en tu amor. No me vengas con té con la señorita, si bien sabemos que eres una simple. Hay algo que da vueltas por mi cabeza hace tiempo, pero no logro concebirlo. ¿Sería acaso un bolero? Un bolero inmortal. Piensa bien lo que vas a pedir. Te doy lo que sea, lo que me pidas a cambio de un bolero. Para amar, se necesita tener alma. Y para escribir un bolero, hay que amar primero, para sufrir después. Róbenle el corazón. Seguir consumiéndote en el ardiente fuego del amor, o la inmortalidad de la creación. Si dicen que me fue el corazón, si dicen que es pecado querer, como te quiero, quizá tengan razón. Pero que ha de importarme todo lo que me dicen, si no te he de olvidar. Que si es pecado amarte, yo he de seguir pecando, aunque lo he de negar. Siempre fiel arbolero, amigo Atroado. Siempre. De seguir besando, aunque me vuelva loca.